El Ministerio de Educación Nacional, motivo de orgullo, reúne esta noche a más de 1.700 docentes deportistas procedentes de todas las regiones de nuestra Colombia. Sean bienvenidos y bienvenidas al Juegos Deportivos Nacionales del Magisterio 2014. Y ahí está, el corazón de todos y cada uno de ustedes, porque se enciende el peletero. Este es el primer paso de muchos que vamos a dar juntos. Un aplauso a todos los docentes que se encuentran hoy acá, a todos los que hemos hecho posible esto. El Presidente Santos nos ha mandado un mensaje claro a Colombia. Y es que el camino de estos cuatro años tiene que ser basado en tres pilares. Y esos tres pilares son paz, equidad y educación. Y yo creo que hoy acá, Maestro Gruber, se congregan esos tres pilares. Paz, el deporte de estar aquí congregados, nos hace pensar en que esto es paz. Seguramente en La Habana se va a firmar el fin del conflicto, pero la paz es esto. La paz, además, los docentes se vuelven protagonistas de construir la paz en Colombia a través de construir territorios de paz en las escuelas. Entonces, esto es paz. Esto es equidad. Porque cuando todos tenemos la oportunidad de estar en el mismo sitio, con las mismas oportunidades, es equidad. Y sobra razones para decir que esto es educación. La reunión de más de mil novecientos docentes que se toman esta semana y dicen que queremos además tener y mejorar otras habilidades. El deporte, ustedes lo saben mejor que yo porque lo ven a diario, comienza a generar otras habilidades que no necesariamente podemos tener en el salón de clase. Ese trabajo en equipo, la integración, la disciplina, todos los que están participando aquí seguramente llevan horas de entrenamiento, años de entrenamiento que les permite hoy pensar que vamos a ganar, aunque ya todos estando acá, aquí ganamos todos. Y digo que ganamos todos porque esto, como lo decía el Maestro Gruber, fue producto de un diálogo. Y cuando los diálogos producen resultados tangibles como este, todos ganamos. Este es un gobierno que está abierto al diálogo. Yo, como Ministra de Educación, estoy abierta al diálogo porque creo que es a través del diálogo como avanzamos y como solucionamos. Mire esto, Maestro Gruber. Usted más que nadie sabe que tuvimos dificultades. Si yo les contara los pormenores, pero todas las semanas dijimos, prioridad, sacar adelante nuestros juegos nacionales. Prioridad, sacar adelante los juegos nacionales. Que la contratación, que los recursos, no. Esa es la prioridad porque ese es el compromiso. Y aquí estamos, estamos todos reunidos, dando de muestra al país que podemos construir juntos. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Podemos construir juntos y de aquí seguramente saldrán medallas de oro, del deporte. Y nos tendremos que ir poniendo la medalla de oro de la excelencia en educación en el país. Porque, lo he dicho muchas veces, somos juntos como vamos a mejorar el país en educación sin los docentes. No vamos a hablar de educación. Así que aprovechemos estos espacios que podemos construir conjuntamente para construir y soñar mucho más. Maestro Gruber, le agradezco muchísimo que nos dé esta oportunidad. A todo el equipo del Ministerio, muchas gracias por haber hecho esto posible. A todos los participantes, mucha suerte. Mucha, mucha suerte. Como dice por ahí, que gane el mejor. Pero ya estar aquí, para mí, es una ganancia gigantesca de poder compartir con todos ustedes este espacio maravilloso de competencia y de excelencia. Muchas gracias. Esto es Colombia. Esto es el magisterio de nuestra patria. Esto es el magisterio de nuestra patria.